Bueno, pues estamos ya aquí con nuestra primera entrevista de la noche y hoy tenemos una invitada a la que, bueno, aparte de una gran admiración, aparte de sentir por ella una gran admiración, pues le tengo un enorme cariño, doña Rosa Reijía, vicepresidenta de ACOM. ¿Qué tal está usted? Muy bien, muchas gracias Luis por tus palabras en primer lugar y por tenernos aquí hoy. Bueno, se cumplen hoy tres meses del pogromo del 7 de octubre, que yo creo que no se ha repetido lo suficiente, es el mayor y más cruel ataque contra judíos desde el holocausto, desde la segunda guerra mundial. Cuando se produce el pogromo del 7 de octubre, pues hay una reacción, yo creo, prácticamente unánime de la gente, por lo menos de los que se expresaban, y ahora entramos en ello, condenando la barbarie de lo que se había vivido ahí en Israel. No había habido un ataque tan cruel nunca en territorio israelí. Pero luego, pues bueno, va pasando el tiempo y uno se da cuenta de que, al final, los terroristas de Hamas actuaron con una cierta, entiéndaseme, inteligencia estratégica, en el sentido de que apostaban porque dentro de las sociedades occidentales, al final habría un cierto cansancio, y al final podrían volver a imponerse, como siempre, las redes de propaganda palestinas. Sin embargo, yo creo que han pasado tres meses y no ha sido así, ha sido así solamente en parte. Vemos una reacción en una parte de la sociedad occidental, especialmente en la izquierda occidental, de tratar de comprar la mercancía averiada que se distribuye por las redes palestinas, tratar de culpar a Israel por defenderse, pero no con la misma intensidad ni con el mismo éxito que en otras ocasiones, donde, por desgracia, sí que ese lenguaje de Israel debe contenerse, no debe responder, sí que triunfó. Esta vez yo creo que no es así, o por lo menos esa sensación tengo yo. Creo que la mayor parte de la sociedad occidental entiende perfectamente a qué estamos jugando y continúa apoyando a Israel exactamente igual que el primer día. ¿O no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, pues yo creo que aquí ha habido varias fases, ¿no? O sea, evidentemente en un principio la agresividad y la brutalidad del ataque y la estrategia que utilizó jamás de grabar ellos mismos con sus cámaras y utilizar los móviles de los ciudadanos, de los jóvenes que violaron, asaltaron, quemaron, trocearon, o sea, que la brutalidad fue tal, hizo que aparte de que tuviese una dimensión enorme, obviamente, ¿no? Porque tuvo muchísima difusión, a la vez como que puso de frente una realidad tan cruda a mucha gente que inicialmente la reacción fue, bueno, esto es demasiado, ¿no? O sea, que yo creo que sí al principio sí hubo una cierta, ni siquiera voy a decirte condena radical a jamás, porque creo que eso ha habido contados casos, pero bueno, sí que, claro, ante ese visionado, pues uno casi no puede decir nada, ¿no? Pero tampoco creo que haya sido una condena firme y constante por parte de mucha gente. O sea, creo que ha habido intelectuales, personalidades, medios de comunicación que sí han cubierto bien el tema, que sí han entrado en el fondo del asunto, que sí se han mostrado a favor de las posiciones de Israel, que son las posiciones de la sociedad occidental, de la democracia y de la civilización. Bueno, porque aquí estamos hablando de un tema que yo creo que ya no entra en conflicto de oriente, ni siquiera entra más en, ¿de qué lado estás? ¿De la civilización o de la barbarie, no? Entonces, pues los que estamos del lado de la civilización hemos entendido o han entendido que este ha sido un ataque frontal contra nuestros valores, contra los valores de Occidente. Los que han entendido eso y han visto este ataque así, se han posicionado correctamente. Los que quieren seguirlo, seguir viendo o seguir creyendo la mentira de que se trata de un tema de un conflicto territorial, de un conflicto entre palestinos y judíos, pues bueno, no han entendido todavía bien la película y a esos quizás hay que insistirles un poquito más. Aquí hay un punto que has tratado y que yo creo que es importante remarcar, que es el papel que han jugado los medios de comunicación o que están jugando los medios de comunicación. Es verdad que ha sido gradual, que ha habido fases, pero nos encontramos en una fase bastante crítica ahora mismo porque los grandes medios, los medios de las grandes corporaciones, de las grandes televisiones, están haciendo un juego perverso porque están utilizando cifras y están sacando como verdad la información que da el gobierno de jamás. O sea, utilizan el Ministerio de Sanidad de Gaza. Es que el Ministerio de Sanidad de Gaza es jamás. O sea, un grupo terrorista reconocido por España, por Europa, por Estados Unidos, por la gran mayoría de los países occidentales. Entonces, claro, cuando tú te das cuenta como en los medios de comunicación toman estas cifras, no piden doble verificación y cuando Israel emite un comunicado, por ejemplo, diciendo que estas cifras no son verdaderas, por ejemplo, un caso concreto, el bombardeo del hospital de Shifa. Israel dijo que debajo del hospital está la central de jamás, están todos debajo, escondidos. El cohete encima no ha sido nuestro, ha sido uno que ha caído de ellos mismos, que ocurre todo el rato, y ha caído en un parque y no ha podido matar a 500 personas. Bueno, pues la noticia el primer día es Israel ha bombardeado un hospital, han muerto 500 personas, etcétera, etcétera, etcétera. Cinco días después se corrobora que esto era así, pero eso ya, la mentira queda ahí. Pero de entrada, lo que dice Israel se somete a cuestión, lo que dice la propaganda palestina de jamás se acepta como verdad universal. ¿Y esto a qué nos está llevando? Pues a que como lo que está permeando la sociedad civil, gracias, o por desgracia, a través de los medios de comunicación, son las víctimas civiles, que es en lo que nos encontramos ahora, en la fase que nos encontramos ahora, parece que porque haya muchas víctimas civiles Israel está siendo más agresivo. Y se hace este juego perverso que están haciendo los medios de comunicación y de lo que jamás se aprovecha. Es decir, hay más víctimas civiles árabes o palestinas porque jamás quieren. Jamás es culpable de todas las víctimas, de las víctimas israelíes del ataque del 7 de octubre y las que ha habido posteriormente, porque es que han bombardeado, han estado enviando en los tres meses de guerra 20.000 cohetes han lanzado hasta el día de hoy indiscriminadamente a población civil, que cae en cualquier lado, en una guardería, en un parque. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos dos? Que Israel está invirtiendo cantidades ingentes de dinero para proteger a su población, es decir, tiene un sistema al cúpula de hierro. Carísimo además, y costosísimo, y tecnológicamente muy avanzado. El que invierte, cosa que los otros no quieren hacer. Tiene refugios en las zonas comunes, en las casas, etc. Tiene un sistema de alarmas para que la población le dé tiempo a correr a los refugios. Bueno, y toda la logística que tiene internamente en Israel. Mientras que jamás... Tiene una serie de túneles donde se refugian los terroristas y a la población civil la dejan arriba. De escudo, tienen a la población de escudo humano. Pero es que esto jamás se ha dado cuenta que les beneficia. Porque los medios de comunicación, cada vez que caen en una casa un misilo, lo que sea que puede ser de Israel o no de Israel, pero el caso es que mata a 100 personas, a 5 personas, no sabemos cuántas, que son civiles, los medios de comunicación le hacen el juego a Hamas y demonizan a Israel. De todas formas, me gustaría detenerme en eso, los medios de comunicación. Es cierto que los medios tradicionales tienen un sesgo brutal en contra de Israel. Yo creo que están aquejados de un antisemitismo visceral. Todo lo que perjudique a Israel, todo lo que deje mal a Israel, automáticamente lo compran. Todo lo que jamás diga automáticamente les parece correcto, sin ningún tipo de verificación. Pero esos son los medios de comunicación tradicionales. Y yo, por lo menos, en esta guerra, lo que estoy viendo dentro de esta guerra de propaganda es que las redes sociales se mueven en otra onda. Y, por ejemplo, el que se informa a través de Twitter que cada vez es más gente, tiene acceso a la información que los medios de comunicación tradicionales ocultan. Y, de hecho, hemos visto cómo aquel bulo de que Israel había bombardeado el hospital de Shifa y había matado a 500 personas, fueron las redes sociales las que lo desmontaron inmediatamente. Y fueron capaces de poner en ridículo a los medios tradicionales. Yo creo que existe, no sé si coincide usted con esa visión, un divorcio enorme entre lo que es la clase periodística occidental, mayoritariamente volcada en pro de jamás, y lo que es la opinión pública de la gente normal, de la gente a pie. Coincido bastante, pero hay un matiz. Y es que los medios de comunicación tradicionales, las masas, acuden a las grandes masas, al final es lo que uno ve en la televisión, lo que uno lee en el titular del país o del mundo, los grandes periódicos que uno ve, que al final siguen teniendo, por desgracia, un cierto estatus, como de ser un poco más... Serios. Serios, sí, sí, que es un estatus que durante unos años se lo habrán ganado. Completamente inmerecido. Claro, ahora ya no sé si se lo merecen, pero lo tienen. Y otra segunda cosa que es que, lo cierto, lo que tienen las redes sociales es que también hacen un micro target, lo que llaman que es como audiencias muy concretas. Entonces es verdad que si tú estás ya siguiendo audiencias concretas que, por ejemplo, le siguen a usted, pues empiezan a leer sobre este tema, les empiezan a recomendar, el algoritmo funciona, recomendando cosas similares, empezando a ver un microcosmos. Pero el que está en el otro microcosmos ve todo lo contrario. Entonces también se genera ese doble juego, que la gente que está siguiendo el otro microcosmos está envuelto en esa mentira, en esa narrativa constante y encima se lo validan los grandes medios. Comentaba yo en mi programa de Sin Complejos esta mañana que si yo fuera israelí y mirara hacia atrás, pues llegaría a una conclusión muy triste. Y es que solo hay un país que desde la independencia de Israel haya apoyado siempre a Israel. A veces con sus reticencias, a veces arrastrando los pies, a veces obligando a Israel a contenerse demasiado, pero siempre ha estado apoyando, que es Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos no hay ni uno solo. Y me llama mucho la atención la posición de la Unión Europea. La Unión Europea en estos momentos está jugando otra vez a su juego perverso de no ya equiparar al agredido Israel con los agresores jamás, sino directamente de volcar sobre Israel la responsabilidad de que se solucione el conflicto. Israel tiene que hacer un alto el fuego, aunque los de jamás no se rindan ni entreguen a los rehenes. Israel tiene que tener particular cuidado con el tema de las leyes internacionales, del derecho humanitario en caso de guerra, como si no lo tuviera, cuando es el ejército del mundo que más cuidado pone en no matar a civiles del bando contrario. ¿Por qué en Europa existe esa pulsión anti-israelí desde hace tanto tiempo? Bueno, pues yo creo que al final, una cosa que te quería relacionar con esto, lo que comentábamos al principio, de que ha habido unos ciertos parámetros que en estas fases que hemos hablado, y ahí llegó a lo de la Unión Europea, se han visto expuestas. Al final se ha podido comprobar que Israel ha dado unas ciertas informaciones como que la ayuda humanitaria que da, por ejemplo, la Unión Europea está yendo a los túneles del terror, está yendo a misiles, está yendo a financiar el terrorismo, y no hay un control de esa ayuda hacia donde llega. Qatar ha jugado un papel deleznable, sigue toda la cúpula de jamás, vive allí, tiene oficina allí, y ni les han entregado, ni han hecho el más mínimo esfuerzo por ello. Irán es otro de los grandes jugadores. El papel que han tenido las organizaciones internacionales, por ejemplo, de la ONU, UNICEF, todas estas organizaciones, la UNRRA, la propia UNRRA, que eso es para un capítulo concreto, que ya sabes que además ese tema me indigna bastante, porque uno cuando habla de estas organizaciones baja la barrera, uno piensa que están para ayudar. La UNRRA, para nuestros espectadores que no lo sepan, es la suborganización dentro de Naciones Unidas, que se encarga del tema de refugiados, pero no de todo el mundo, sino concretamente de Palestina. Sí, es una subdivisión, digamos, de ACNUR. Todos los refugiados del mundo están bajo el paraguas de ACNUR, y curiosamente solo los palestinos tienen una agencia para ellos. Y es el único caso en el mundo que un palestino, un refugiado, hereda la condición de refugiado. Es decir, que en el caso de los palestinos hay cinco generaciones de refugiados, o sea, nunca se reinsertan o integran en el país al que han acabado siendo. Incluso coincide que son refugiados dentro de su propio país, porque dentro de Palestina también tienen la condición de refugiados país, entre comillas. Entonces, bueno, será una casuística que es tremendamente curiosa, pero que hay que exponer, porque al final son organizaciones que están haciendo el juego a jamás, igual que lo están haciendo los ONGs. Hemos podido ver cómo, en esta ofensiva, cómo se detectaba y se exponía públicamente a miembros de UNRRA, que son miembros de jamás. Bueno, incluso ha habido uno, que si quieres luego, cuando hablemos de los rehenes, uno de las personas, de los terroristas que tenían a uno de los rehenes en su casa era un profesor de una de las escuelas de la UNRRA. O sea, que es que es... O sea, que actuaba como carcelero, además de funcionario de la ONU, ¿no? Sí, exactamente. Y además de profesor que te puedes imaginar la educación en el odio que reciben esos niños, ¿no? O sea, que es que al final tienes el círculo completo. Yo creo que en esta guerra lo que se ha podido exponer muy bien, quizás gracias a las redes sociales, es que el círculo se cierra completamente, ¿no? Y esto que Israel lleva diciendo tanto tiempo, que parecía que tenía que validarlo todo, dar pruebas de todo, pues al final ha ocurrido, y al final, por desgracia, ha tenido que ocurrir algo tan traumático como esto, para que, pues, sea tan obvio que es así. Y ahí viene el papel de la Unión Europea, porque la Unión Europea financia con miles de millones durante todo este tiempo a organizaciones tanto de Hamas, de Gaza, como de la Autoridad Nacional Palestina, como de la zona del West Bank, y estamos viendo que aunque en un primer momento, lo que tú dices, cuando el impacto inicial, lo primero que hizo la Unión Europea fue decir, cortamos la financiación hasta que sepamos a dónde está yendo, porque es obvio que en algún lado está nuestro dinero, que no es en la ayuda de la gente, porque esa gente está viviendo en la pobreza, según dicen, porque ese dinero, y tienen cientos de túneles, miles, o sea, tienen kilómetros, ya está diciendo más de 500 kilómetros, eso que se haya calculado, realmente no sabemos cuántos, de dónde han salido ese dinero, pues es el que se está usando, con los impuestos de los españoles y de los europeos. Parece que va a salir la moción, y hay cuatro países, entre ellos está España, que se niegan a que haya este corte de financiación a los grupos... España, Bélgica, Irlanda y creo recordar... Luxemburgo, creo que era. Ahora me pillas, pero creo que era. Y bueno, pero de todos ellos, el más importante, o sea, el más grande es España. Pero ahora hablaremos del gobierno español, pero la Unión Europea, incluso aunque al final, el corte, el chorro de dinero que va a Jamás. Lo cierto es que en el terreno diplomático, pues está manteniendo una postura absolutamente demencial. Sí, demenable. Recordemos que, por ejemplo, Borrell, en cuanto se lanzó por parte de la gente de Jamás, el bulo de que Israel había bombardeado el hospital de Al-Shifa, Borrell salió inmediatamente a dar publicidad a ese bulo, que era un bulo, o sea, lo cual te indica las ganas que tenía de poder culpar a Israel de algo, ¿no? Bueno, esta complicidad de Borrell ya la llevamos viendo muchísimo tiempo y tiene su máximo exponente, yo creo que esto es importantísimo mencionarlo, y más siendo representante de la Unión Europea, ¿no?, de exteriores, el realme nuclear de Irán. O sea, ha sido el primero en patrocinar de nuevo y en volver a impulsar de nuevo el realme nuclear de Irán. ¿Y por qué juega la clase política europea eso? ¿Porque es una estrategia suicida? Bueno, supongo que es que Europa tiene un problema interno. Y quizás, pues a veces es cuando, con el tema de Israel vemos muchas veces como el canario en la mina, ¿no? Que cuando empiezan a atacar a Israel es que hay muchos problemas detrás y que a los siguientes son... que hay otros en la cola, ¿no? Pues creo que en el caso de la Unión Europea es igual. Creo que la Unión Europea tiene un problema de fondo, de valores, de profundidad, de ética, de comprensión, y luego hay un tema de financiación internacional, que hay países como Qatar que están invirtiendo miles de millones en un montón de países de la Unión Europea y eso luego influye en la política exterior de los países. Y creo que es el caso, vamos, y en el caso de España ya es que es evidentísimo, ¿no?, este asunto. Hablamos de España. Inicialmente la postura de España, pues fue tremendamente antisemita, con declaraciones absolutamente inaceptables de una mitad del gobierno, la mitad podemita, de sumar, etcétera, pero con una serie de posicionamientos no menos inaceptables por parte del propio Pedro Sánchez. Aquello condujo prácticamente a una ruptura de relaciones diplomáticas. Israel llamó a consultas a la embajadora, que es el paso previo a romper relaciones diplomáticas, pero de repente parece que se ha suavizado la situación y de hecho la embajadora israelí vuelve la semana que viene. ¿Por qué? Bueno, pues yo las decisiones que toma Israel supongo que tienen su información, tienen sus estrategias, sus tácticas, pero nosotros como organización española, desde luego no consideramos que el gobierno de España haya hecho una exposición clara y firme sobre su posición sobre Israel. Sí, es cierto que hace ya semanas... Lo que han hecho es que se han callado, que es diferente. Exacto. Bueno, claro, pues igual han querido bajar el diapasur y han dicho, bueno, nos callamos, pero no han hecho ninguna, ni se han desdicho de lo que habían dicho hasta ahora. Han acusado a Israel de crímenes de guerra. O sea, es que es muy grave. Y van a hacer el día 20, creo que hay una manifestación. Bueno, ya te digo que va a haber miembros que pertenecen a esta coalición de gobierno que van a ir acusando a Israel de estado genocida. Bueno, pues nosotros la verdad que eso lo seguimos considerando intolerable. Este gobierno está alineado con todo lo peor, la verdad, de las dictaduras chavistas y desde luego en el eje de Irán, en el eje del mal con Irán. Entonces, pues al final, Israel no cambia en este posicionamiento de lugar. Veremos lo que pasa. Ojalá me equivoque y haya un vuelco y un cambio. Pero creo que estas cosas necesitan muchísimo trabajo, muchísima profundidad y honestidad por parte del gobierno y creo que este gobierno no es el más indicado. Bueno, vamos a ver un vídeo que muestra lo que ha sido la noticia de hoy o de ayer. Hace escasas horas, el ejército israelí daba la noticia de que por fin se ha completado la toma de la zona norte de la franja de Gaza. Vamos a verlo. Bueno, en ese mapa podemos ver las subzonas en que estaba dividida la zona norte de la franja de Gaza y como una tras otra, pues fue Israel tomando esas subzonas. Y en lo que es la toma de la franja, de la zona norte de la franja de Gaza, se ha logrado abatir o detener a más de 8.000 terroristas palestinos, más de 8.000 miembros de jamás, y se han incautado más de 30.000 armas, algunas de ellas encontradas en colegios, en guarderías, en hospitales y por supuesto en esa vastísima red de túneles. Solo tres meses se ha tardado en ocupar la zona norte de la franja de Gaza, que incluye la propia ciudad de Gaza, y hay que reconocer que Israel ha sido enormemente efectivo en el sentido de que cualquier baja de un soldado israelí es de lamentar, pero solo han sido 170 aproximadamente los muertos que ha tenido el ejército israelí para ocupar esa zona norte de la franja de Gaza. Yo creo que ha sido una operación enormemente eficaz. Sí, es un poco la dinámica habitual de la estrategia israelí, son tremendamente quirúrgicos, tratan de acotar las zonas que consideran que deben de ser inicialmente, en este caso, acotadas, para poder continuar, porque yo creo que esto va a continuar. El objetivo de Israel realmente es, uno, recuperar los rehenes, que es el principal objetivo, y esta guerra durará lo que tenga que durar hasta que recuperen a esos rehenes, sabemos que eso puede ser muy largo, y dos, acabar con el brazo político y militar de Hamas. Ya hace unos días cayó en Líbano el número dos de Hamas, tendrán que caer más, sin war, pues en algún momento supongo que también... Sin war, que es el jefe supremo. Bueno, de la parte militar, pues también tendrá que ser apresado o abatido, pues yo creo que para que se llegue a un éxito. O sea, Israel desde luego está determinado, ¿a qué esta situación no puede seguir así? O sea, jamás lleva lanzando cohetes a la población israelí durante muchísimos años, o sea, esto era habitual y era constante, el sur de Israel estaba amenazado de forma constante, lo que pasa es que como explicaba al principio, como Israel pone medios, pues su población no muere, pero es la única razón, y en el caso de la entrada del ejército en el norte de la franja de Gaza, y bueno, me imagino que irán continuando hasta que sea necesario, aunque son pocos, como tú dices, son 100, unos 130, 140, bueno, ahí hay una cifra, baila un poco las cifras, cada día se van actualizando y también hay muchísimos heridos, pero piensa que es una guerra que Israel no ha querido. Entonces cada baja para el Estado de Israel, para cada familia, es una familia probablemente sin un padre, es una madre con hijos viuda, entonces los números, como los otros además son tan grandilocuentes con los números, pues parecen pocos los nuestros, pero en el fondo hay familias detrás de eso, hay gente que no está educada en el odio, que no quiere matar a nadie, que quiere la paz con los palestinos, que va a sufrir las consecuencias de esta guerra, entonces si bien es quirúrgico lo que está haciendo Israel, y si bien es eficiente lo que está haciendo Israel, no deja de ser un drama, y esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, y también tener en cuenta que el ejército de Israel hace todo lo posible por no dañar a las víctimas civiles en Gaza, ¿por qué? Porque antes de lanzar un cohete o una misión, avisa por teléfono, lanza pasquines, hace corredores humanitarios, sabiendo que se esconden entre ellos terroristas, porque el drama es que los terroristas van vestidos de civiles, es muy difícil, pero es muy difícil una guerra entre civiles, porque el propio ejército que si va ataviado con su uniforme militar, no sabe si está disparando a un terrorista, que igual está disparando con arma, o es un civil, entonces se convierte en doblemente complicada, cuando se hubiesen hecho una ofensiva desde el aire, pues igual hubiesen acabado el problema en cuatro días. Se nos acaba el tiempo, pero no me gustaría despedir sin un recuerdo, para los todavía 130 rehenes en manos de jamás. Sí, 130 rehenes entre los que quedan aproximadamente, entre los que quedan 16 mujeres, muchas de ellas jóvenes, que probablemente las mayores atrocidades las estén sufriendo ellas, y recordar también que los que se, yo creo que es importante, muy importante también, los que están allí, pues porque tienen que regresar, y porque eso tiene que ser un reclamo inminente, inconstante, que tenemos que hacer, pero también recordar que las personas que han vuelto, que han sido intercambiadas, porque no han sido liberadas, han sido intercambiadas por un ciudadano israelí, tres terroristas palestinos, que aquí en esto nadie se acusó de proporcionalidad ni nada, o sea, aquí todo el mundo calladito, les parecía fenomenal lo de 1-3, no era 1-1 ni nada, no, 1-3. Recordar que esa gente está súper traumatizada, que hay niños que se han quedado sin familias, que hay niños que han vuelto y a sus dos padres les habían asesinado, que hay mujeres que les han violado delante de sus hijos en el cautiverio, que haya niñas de 12 años que han violado y de 15 y de 13 que han violado durante el cautiverio, que les han tenido encerrados en jaulas, hay una señora que estuvo no sé cuántos días sin ver la luz y te cuenta y siguen traumatizados y muchos siguen hospitalizados, algunos los que han sufrido menos o han tenido unas condiciones mejores han podido volver a sus casas y están intentando rehacer su vida con un trauma que te queda de por vida, pero hay muchos otros que siguen los hospitales, que se despiertan y no saben si están en caza o no, que no quieren salir de las habitaciones con muchísimos traumas, entonces también hay que recordar esta tragedia que va a costar que los ciudadanos la superen. Pues doña Rosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y pues mandar un abrazo a todo el pueblo de Israel y mucha fuerza, yo creo que al final venceremos los que creemos en el poder del bien. Completamente, gracias Luis. Bueno, antes de que se me vayan ustedes, permítanme un consejo, Colacellantiox, Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacellantiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacellantiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacellantiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es Pues muchas gracias, doña Rosa. Gracias Luis. Ahora volvemos con la segunda entrevista del día. ¡Gracias! 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 Ve a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. No pierda más tiempo y llame ya.